para hoy esta noche bateador designado de los sultanes ha combatado su elevado pegado a la raya de cala pelota terminó en terreno de fau levantó tierra ya pero el empire de la primera colchoneta levanta los brazos axel mayer y señala que la pelota está en terreno de falla ya está bueno la están dando buena si le están dando el extra base y están mandando a edson garcía al terreno al home play así que finalmente la revocación de la jugada este batazo se convierte en un extra base para dustin peterson y ya los sultanes tienen la primera recorrido en 23 ocasiones al toque de bolo van ejecutado el toque de bolo 23 ocasiones en el batazo fuerte de un bote la pelota va contra la barda va a venir una carrera para el pentágono flores arranca para la interna bateando por el lado de los zurdos y está sacando un batazo elevado la banda contra el callejón de poder la pelota va hacia atrás el jardinero va buscando la bola la bola va viajando la pelota fue la abuela y la pelota está del otro lado de la barda o de juan pérez por el callejón de poder le dio en la nariz a doña blanca y tenemos un nuevo juego aquí está el zurdo en cuenta de 0 y 2 en la línea va por el jardín central la pelota va a picar de gil le dan luz verde al corredor dobla por tercera y los sultanes se van a poner al frente en el juego sencillo el jardín se enfilo de la placa el primer disparo al plato y allá va el batazo elevado profundo por el jardín de la izquierda la pelota va viajando la pelota vuela vuela y la pelota está del otro lado de la barda home run de roberto valenzuela por todo el jardín de la izquierda cuadrangular de tres carreras que le da ahora la ventaja a los sultanes seis carreras por dos lanzamiento que cuando menos en mi opinión iba partiendo el plato en dos estufa de los mayos damián mendoza a poner su brazo en condiciones y ahí está el batazo al jardín de la derecha profundo la pelota va viajando la pelota vuela vuela y la pelota está del otro lado de la barda home run de grans weerspoon sobre la garda del jardín derecho le dio en la nariz a doña blanca y esta es la séptima de los sultanes de monterrey que abre la pizarra en esta sexta entrada no ha traído secretos en absoluto el mundo y ese es el tiempo gavin viene con el envío para el plato el batazo va a elegir pegado a la raya del jardín izquierdo la bola hasta el fondo del parque va a venir una para el pentágono y también le van a ver los verdes mejor que le da la vuelta al cuadro a llave del tiro parece que alan todavía no logra estar al cien por ciento y por eso la llegada de galavis para ayudar en el jardín central a toda velocidad ya se prepara riley este es el picho 28 el rodado es lento por tercera en fair ball dice el empire y justo ahí en donde toma la pelota aldo flores piso la tercera y está forzando a jorge sesva en la antesala para que caiga la número 3